Él casi se va, el guajito casi se va, igual que su dueño estuvo a punto de secarse. Se quedó sin hojas, sin nada y triste cuando él se fue. La gente del pueblo de mi abuela tiene una creencia. Después de que un campesino muere, la siguiente siembra que se hace en su terreno es muy productiva. Como si de alguna manera el difunto se quedara una temporada más a trabajar cuando nadie lo ve.